Zeman ha hecho un gran test de panties. A nuestro Ladyfit le dieron un 8, por su brillo, color y ajuste. Con ellos, todas las piernas se ven más bonitas. Piernas largas, cortas, robustas. Piernas bonitas para todas. Por solo 1,49. Esta semana, 2 por 2,50. Zeman, tan sencillo puede ser.